Festejemos el 80 aniversario de esta siempre joven orquesta, favorita de los amantes de la buena música. Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Martin Leibn, al piano Jorge Luis Prats, en vivo a las 12 horas desde la Sala Nezahualcóyote, aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios. Gracias por ver el video.